Ese público que nos ha seguido a través del Facebook, la reciente entrevista en CNN junto a Mercedes Soler, vamos a tener el placer de revisarla en esta ocasión. No sin antes agradecer a la señora Patricia de González, esposa del gobernador de Potosí, por todo el apoyo que ha desplegado en el salario de Viste de Moda, y por supuesto al Ministerio de Turismo y Cultura, que también nos ha tocado jornadas de estar en reuniones y además tuvimos la oportunidad de estar justamente antes de noche con el Ministro de Cultura y Turismo en una importante premiación. Pero ahora quiero compartir esta entrevista que gracias a Pierre Dulanto, que fue el productor que vino desde Nueva York para la puesta en escena de todos estos diseñadores que llegaron de diferentes partes del mundo, pero también a los diseñadores bolivianos que formaron parte presentando su colección. Esta es la entrevista desde CNN, cuando también mostramos el Salar de Uyuni y el hotel de sal más insólito y que ha sido puesto al mundo a más de 40 millones de televidentes. Vea. Bueno, recientemente me han oído hablar de lo que fue el espectacular Salar de Uyuni en Bolivia, en donde se llevó a cabo el desfile de moda iconoclasta, al que acudieron más de media docena de diseñadores de moda y de joyas de toda América Latina y que atrajo importantes representantes de algunas de las más conocidas marcas de lujo del mundo. Ese evento, organizado voluntariamente en parte por mi colega Sandra Cossío, no solo fue todo un éxito, sino que le mostró al mundo una cara de Bolivia muy diferente a lo que habitualmente se acostumbra ver. Se vio un grupo de profesionales pujantes intentando poner en alto el valor de la empresa privada, la creatividad individual y la cara más bella de toda una nación. Me da un tremendo placer ahora darle la bienvenida a Sandra Cossío, que me extendió la invitación para que nos cuente ahora sobre el desenlace final de este magnífico evento. Bienvenida, mi querida amiga, que gusto tenerte nuevamente en Otimujer. Felicidades primero a ti por el trabajo realizado, cumplido y muy bien cumplido, y también a toda tu gente que me acogió con tanto cariño, con tanto amor. Gracias Bolivia, pero en particular a ti, porque yo creo que eres la mejor persona que expone a Bolivia al resto del mundo. Eres su mejor embajadora, diría yo, así como Caroline Kennedy en Japón. Entonces, cuéntame, vimos el desfile. Después de mi regreso aquí a los Estados Unidos, ¿qué más sucedió? Bueno, antes que nada, agradecerte por aceptar nuestra invitación. Indudablemente fue un encuentro de grandes talentos, maestros de la moda de América Latina, que se dio cita en este lugar mágico, único, llamado el Salar de Uyuni, que es el desierto de sal más grande del mundo, con más de 12 mil kilómetros de extensión en sal. Y eso congregó a estos grandes creadores de la moda que viajaron desde diferentes países. Desde aquí de Estados Unidos abrimos el cuadro con la colección de Nicolás Pelisola, pero además también llegó Álvaro Reyes, que es toda una institución de la moda en Colombia, que él inclusive ha vestido a Amparo Brizal, es un gran referente de la actuación en ese país, a la esposa del expresidente Fox de México, a Silvia Pinal. Tuvimos un Ricardo Patraca, también de México, que por cierto, hasta Victoria Beckham tiene sus piezas. Hasta antes que sea Miss Universo, Gemena Navarrete fue la imagen de su marca. Tuvimos a un Carlos Vigil de Perú, un gran maestro de la moda, un Sammy Gisherman, otro grande de la industria de la moda. Estuvo Eduardo Villegas, estuvo Fernanda Melo, que es una diseñadora que se interna en los lugares étnicos, comunidades indígenas de su país. Y esos bordados a manos los lleva la grande industria de la moda en Pasarela. Ella hace poco también estuvo en Nueva York. Y muchos otros diseñadores que, obviamente, apostaron a un lugar desconocido para muchos, pero que hoy en día, a partir de este evento, indudablemente, va a ser un gran punto de proyección mundial como referente turístico. Sabemos que por primera vez en Bolivia se ha incluido esta ruta en el Dakar para las motos. Y van a recorrer el Salado Juni. Tú estuviste inclusive en el Palacio de Sal, que es un hotel. Sí, de eso te quería hablar porque tenemos imágenes. Se trata de un lugar único en el mundo. Cuando me pareció impresionante, hay un vuelo directo en esos momentos también, que se inauguró cuando estuvimos presentes, un vuelo directo a Uyuni. Y entonces, ¿qué hacer cuando se llega a Uyuni? Pues estas son algunas de las fotos, esas soy yo dando saltos de alegría. Y esto que están viendo son las imágenes que pude captar de lo que es este Palacio de Sal. Y realmente es impresionante porque las paredes, los pisos, el techo, todo está hecho con bloques de sal. Y además, como bien sabes tú, Sandra, se respira una especie de energía diferente en este Salar. Es verdaderamente único, como tú dijiste, yo diría que mágico. Uno de esos lugares que el resto del mundo no conoce, debe conocer. Yo te conté cuando estuve allí que yo he viajado prácticamente toda América Latina, siempre buscando sus grandes tesoros. Este Salar de Uyuni era uno de los lugares que jamás había visto promocionado en ninguna parte, ni sabía que existía. Me llenó así de una ilusión enorme conocerlo y no fue en vano. Realmente vale la pena hacer el viaje y vale la pena que la gente conozca más sobre él. Mira, este hotel, el Palacio de Sal, está considerado entre los 10 hoteles más excéntricos del mundo. También figura entre los 10 hoteles maravillas del mundo. Así que yo quiero invitar a este destino turístico a todo el mundo. Está en el Salar de Uyuni, en la ciudad de Potosí, en el Palacio de Sal, donde ustedes pueden disfrutar de todos los tours. Aquí vemos a Mercedes, que disfrutó. Fue un viaje un poquito agotador porque tú no dormiste. Llegamos directo a la isla en Kawasi, que fue donde se hizo el evento. Y el Palacio de Sal, indudablemente, es un hotel que acapara muchísimo la atención. Ahí ha estado, hace como cuatro semanas estuvo Salma Hayek, ha estado Brad Pitt, ha visitado Benicio del Toro, Key del Castillo. Qué pena que me perdí a Brad Pitt, caramba. Él lo visitó hace como 15 años, te cuento. Entonces, esta es la hospitalidad, este es el destino diferente, totalmente fuera de serie para muchos, porque no te olvides que a algunas personas les encanta porque el ambiente de sal te purifica, te llena de energía. Y es un lugar especial. Es realmente especial, porque fíjate, como bien tú mencionaste, no dormí, no dormí unas 48 horas, aterricé y fue cambiarme de ropa y salir a buscar otro avión. Pero el lugar te energiza, te da algo inexplicable, algo de lo que no podemos realmente ponerle el dedo y decir, se trata de tal cosa. Además, es un lugar frío durante las noches, está bastante alto, estamos hablando del altiplano boliviano. Está bastante alto, pero durante el día sale ese sol cristalino que además por la altura tiene un color diferente. Se ve todo más blanco, diría yo. Y lo que me llamó muchísimo la atención en este salar, que es un desierto realmente de sal, anduvimos en carro durante hora y media antes de llegar. Todo plano, ¿viste? Todo plano, todo blanco, sin realmente ver una referencia, sentirse uno un poco desubicado. Es que cuando llegas a donde se llevó a cabo este desfile, había una isla de cactus, entonces vida en el medio del terreno, algo así como que un espejismo, algo realmente inesperado. Es la isla en Caguase, algunos le llaman la isla del pescado. Imagínate que aquí hay cactus hasta de 10 metros de altura. Y como decía el diseñador Antonio Sequeiro de México, si dicen que no hay el paraíso, quiero contarles que yo estuve en el paraíso, porque él tomó la fotografía y le fascinó, al igual que a todos, el salar de Uyuni, porque estás tan alto, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, y el cielo se ve tan cerquita. Entonces yo realmente quiero agradecer a CNN y que tú estuviste en mi show también en Contame. Sí, estoy en su show y me trataron como una reina y estoy eternamente agradecida de los cariños que recibí ahí en Bolivia. Cuéntame lo que tienes puesto hablando de moda boliviana. De moda boliviana. Cuéntame si se va a realizar otra Iconoclast el año que viene. Bueno, yo quiero agradecer a Rosita Hurtado, que es quien me viste. Ella no pudo estar en esta versión, en el desfile de Salar de Uyuni, pero sí en la próxima versión va a estar. Y yo vengo encomendada para invitar a Mercedes porque queremos hospedarte en el Palacio de Sal. No solo que tú vayas desde el tour, sino que sientas lo que es dormir sobre una cama de sal, almorzar y desayunar sobre una mesa de sal y sentarte en una silla de sal. Sandra, mi productora está protestando en el oído, me está diciendo que yo no voy si él no va conmigo. Todo el equipo de Noti Mujer está invitado. Porque tú sabes que después de todo este encuentro latinoamericano, hoy tenemos justamente una cena con todo el staff que me han pedido que por favor Sandra comprometa a Mercedes que nos acompañe. Porque en el mes de junio queremos hacer en el mismo Palacio de Sal, no es la isla, sino en el hotel, en las afueras del Hotel Palacio de Sal, un desfile con algunos diseñadores de América Latina. A mí me parece genial. Mira, Sandra. Y hacer el book para ellos, imagínate. Van a tener su video, van a tener toda la producción del booking, de su nueva colección en este lugar que es totalmente diferente. Es paradisíaco y como bien te dije en su momento, lo que me llama la atención es que yo no haya visto fotografías de este salario en National Geographic, que yo no haya visto fotografías de sesiones de modelos en este salario en la revista Vogue, Elo, InStyle. ¿Cómo no se ha descubierto? Ustedes lo conocen. El resto del mundo necesita conocer este lugar porque realmente vale la pena. Esa es mi misión. Gracias a CNN por permitirme mostrar a más de 40 millones de televidentes este lugar paradisíaco, único en el mundo, mágico. Se llama Salar de Uyuni. Está en Bolivia, en Potosí. Hoy en día, gracias a la línea aérea boliviana, van a poder conectar directamente. Si llegan a La Paz, directo se van a Uyuni. Llegan a Santa Cruz, directo a Uyuni. Llegan a Cochabamba, directo a Uyuni. Además, toda la infraestructura hotelera se está trabajando para brindar a todos los visitantes comodidad. Como alguien decía. Yo no les dije, mis amigos, que ella es la embajadora de Bolivia. Caramba, yo creo que... Amo mi país y quiero que lo conozcan. Podemos nombrar embajadora en los Estados Unidos. Yo te amo a ti también. Gracias. Estoy muy agradecida. Felicidades por todo lo que haces por tu país y por el periodismo. Sandra Cosío, eres realmente una mujer modelo. Y yo creo que allá en tu país deben realmente hacerte un monumento, entregarte una medalla, porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo cubriendo, porque también fue la revista Vogue de Italia y una gran producción, Zapateros Bucaram, y toda la gente como Mercedes que apostó y CNN. Muchas gracias por tenerme en su casa y unir a Latinoamérica en un solo punto, que es la familia de CNN. Bueno, hacemos una pausa en solo instantes. Y nosotros regresamos a estudios. Fueron más de casi 10 minutos al aire, 5 continentes vieron esta entrevista, donde se expuso a El Salar de Uyuni y también al Palacio de Sal. Hoy tengo a uno de los voluntarios que ha trabajado arduamente, al igual que gente que llegó desde muy lejos de sus países de origen. Quiero enviar un saludo muy especial a Pierre Dulanto, que en estos momentos se encuentra en Nueva York. Y él fue prácticamente quien montó toda la escena en pasarela, muy, muy profesional, pero además...